Lo que salió a través del Ministerio de Desarrollo de Nación, de la Secretaría de Niñas y Adolescencia de Nación, es un permiso de circulación. Este permiso permite que cada siete días el niño, niña o adolescente pueda ser trasladado al domicilio del otro progenitor o referente familiar. Está bueno, digamos, aclarar que este permiso es al solo efecto, digamos, del traslado, ya que por ahí se ha dado como una doble interpretación y muchas personas pensaban que con este permiso podían ir y retirar directamente al niño cuando había un proceso legal pendiente. Entonces está bueno aclarar que esto es para aquellas personas que ya tienen un acuerdo voluntario, muchas veces no es necesario llegar a la justicia, entonces cuando ya hay un acuerdo voluntario entre los padres porque ya tienen que volver a trabajar o simplemente para que puedan continuar, digamos, los niños en contacto con el progenitor no conviviente, se puede hacer el traslado. O para aquellos, como explicaba, que tienen un convenio judicial donde ya tienen establecido un régimen comunicacional o lo que llamábamos antes régimen de visita. Nosotros tenemos dentro de lo que es la Secretaría de Niñas la línea 102, las 24 horas, y el 388-46099, que son los teléfonos para que puedan enviar mensajes de WhatsApp o comunicarse por cualquier situación o asesoramiento.